Vamos ahora contigo Perla, muy bien que le fue a los alumnos de Penjamillo en la Expo Ideas de Uruapan. Juan José, amigos, es un placer saludarlos en esta ocasión desde el municipio de Penjamillo para comentar el triunfo que alumnos del CECITEM número 1 lograron en la Expo Ideas 2019 que se celebró en días pasados en la ciudad de Uruapan, en donde obtuvieron tres medallas e igual número de acreditaciones a eventos internacionales. Les comento, el primer ganador fue un estudio de un extracto alcohólico de plantas denominada Prodigiosa y la Insulina para combatir un hongo en los cultivos de fresa, presentado por las alumnas Nadia Ivón Zaragoza Ríos, Jocelyn Ávila Rodríguez, quienes obtuvieron medalla y la acreditación a una competencia del ramo en Brasil. El segundo fue un estudio de extractos de flor de Jamaica como alternativa de antibiótico natural para combatir bacterias patógenas. Este fue presentado por María Clara Cervantes Espinosa y Perla Martínez, obtuvieron también una medalla y una acreditación al FEINICIT. Y el tercero fue un trabajo sobre aprovechamiento integral de verdolaga, presentado por Maritza López Suárez, Leslie Rubí Cervantes Madrigal y Fátima Gallardo Reyes, quienes lograron también una medalla y la acreditación internacional a la red CECITEC en Paraguay. Estos proyectos fueron asesorados por el químico farmacobiólogo Sergio Belmonte García y la licenciada Jesús Aguiñiga Orozco. También fueron apoyados por Ceci Pérez Vieira. Con relación, Juan José, debemos decir que se lograron, pues bueno, tres medallas y tres acreditaciones internacionales. Desde el Bajio Michoacano, informa Perla Marina Espíndola.